Comienzo de la nueva presidencia en Lituania, la reelegida Dalia Gribauskaite, primera mujer al frente del país, ha jurado el cargo en el Parlamento para comenzar su segundo mandato de cinco años. Tras ganar los comicios en mayo, la jefa de Estado prometió firmeza en la lucha contra la corrupción.